Yotuberos, una de las páginas más peligrosas que están atacando internet por estos días, es Marenchube.club y siempre aparece con una ventana que emerge y también la van acompañando otras páginas emergiendo que se adueñan y secuestran el navegador Google Chrome, que es el mejor de todos y esto ocurre cuando descargamos programas que son totalmente gratis y es muy fácil de solucionar con unos simples pasos. Damos un clic sobre los tres puntitos arriba en la derecha, presionamos configuración y nos desplazamos y buscamos en configuración avanzada. Aparece privacidad y seguridad, buscamos y damos un clic sobre configuración del sitio web, ahora buscamos y pulsamos sobre notificaciones y aquí aparece Marenchube.club y otras páginas espías que aparecen por sí solas espiando y secuestrando nuestro internet. Las páginas con este símbolo son correctas y son parte del sistema de internet. Para eliminar las páginas espía, pulsamos sobre los tres puntitos y damos un clic en quitar y así vamos repitiendo y eliminando todas las páginas emergentes y secuestradoras de internet y ya podemos salir de aquí y solo tenemos que reiniciar nuestra computadora y todo volverá a la normalidad. Así de fácil y sencillo, suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo copiar o grabar la pantalla del teléfono móvil con Durecorder y este link para aprender cómo triturar o formatear una memoria USB y no se recupere nada de nada y este link para aprender cómo crear particiones en un disco duro externo sin usar programas y este link para aprender cómo firmar documentos sin tener que imprimirlos ni escanearlos.